Es precioso, son muchos Fueron malas razas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser quien soy, uno del montón Por no tener baro, me despreciaron, qué culo soy Ahora me ven firme en un deportivo Haciendo billetes y muchos business Despacio subí un que otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más pero hablando de antes Y estoy mejor Desde perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Aquí ando bien ajuareado Cuento con muy buen respaldo Cartel sinaloense, pura choco Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Patrullando sin descanso Para un tierra La malandrina de andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy, no me escondo yo Ando entre la voz y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra y aquí andamos en la usa Y aquellos valientes me la apelo